Y para el pueblo peruano, ¡que viva el Perú! Muchas gracias, Presidente Hugo Chávez, amigo, hermano, a todos ustedes a través de las cadenas de televisión, un fuerte abrazo al pueblo venezolano, desde aquí, de Perú, nos queremos mucho y estamos muy contentos de empezar este trabajo, de ir juntos en el tema de lo que es el desarrollo de hidrocarburos, el gas y tantos otros derivados de los hidrocarburos. Hemos podido apreciar esta maravilla que es la Franja de Lorinoco, con todo un potencial de desarrollo, no solamente en el subsuelo, sino en la superficie, viendo estos cientos, miles de hectáreas sembradas de pino y creemos que su gobierno, Presidente Hugo Chávez, con los trabajadores y su pueblo, estoy seguro que van a sacar adelante a Venezuela, van a mejorar la calidad de vida con este desarrollo que hoy día tiene el petróleo, una industria que tiene todavía para larga data. Por eso para nosotros es importante empezar a trabajar juntos. Y ya estamos comprometiéndonos, Presidente Hugo Chávez, a que PDVSA pueda también visitar el Perú, así como ahora lo hemos hecho nosotros, y podamos ver cómo trabajamos juntos. Que el desafío del futuro nos agarre juntos, a pueblos hermanos como el venezolano y el peruano. Y que viva Venezuela. ¡Viva Llanca! ¡Viva Llanca! Miren lo que ha dicho el Presidente, nuestro querido hermano comandante. El desafío del futuro nos agarre juntos. Solo juntos tendremos patria. Y ese es un desafío de 200 años, que ahora se está haciendo realidad. Pronto, muy pronto, va una delegación de PDVSA, Rafael, para el Perú. Está Rafael Ramírez. Pronto, pronto, irá una delegación dirigida por Asdrúbal, de Pequibén, para un polo petroquímico que Ollanta está impulsando allá al sur del Perú, para hacer un esfuerzo conjunto. Queremos ir a ayudar a levantar la producción en los campos maduros. De eso sabemos, aquí tenemos alguna modesta experiencia. En la producción de petróleos pesados, súper pesados, que el Perú tiene. Pero bueno, muchos años de desinversión. Hay que levantar la producción petrolera del Perú, que sea... El Perú puede ser un país sustentable desde el punto de vista petrolero. Una gran riqueza de gas, de minería. El Perú tiene 1.300.000 kilómetros cuadrados. El Perú tiene 30 millones de habitantes, más o menos como Venezuela. Es un país potencia. Y unidos seremos la gran potencia suramericana. ¡Que viva Suramérica! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva Venezuela!